Bueno, vamos a recordar a Luis de Arruyde y a nuestro gran amigo Rey de la Paz, para todos los colombianos, los colombianos y a todos los latinos de la oficina de la General Nacional de la Celsa, hicimos este numerito para todos ustedes. Vámonos de aquí, vamos a mi casa, vámonos de aquí para estar solitos, tomaremos champán y bailaremos, hablaremos del amor y la vida, vámonos de aquí, vamos a mi casa, mamita linda, vámonos de aquí para estar solitos, jugó ese mirar, a mí me fascina, un sensual caminar, me domina, vámonos de aquí, vamos a mi casa, mamita linda, vámonos de aquí para estar solitos, estaremos tú y yo, solos estaremos, estar cerca de ti, eso me quiero. Yo te lo dije que yo me llevo al salenadorita, yo te lo dije que yo me llevo al salenadorita, Oye, sí, lo que a mí me fascina Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Yo me la llevo, yo me la llevo Que yo me llevo a esa de la linda y morita Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda A mi me llamo, oye, como baila mi morita Oye, te digo, a mí me fascina Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Yo me la llevo, yo me la llevo Yo me la llevo, oye, como baila mi morita Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Pero qué lindo, tú y yo me alejí Pero contigo yo quiero ser feliz Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Sí, yo te lo dije, cosa buena Que yo me llevo a esa deuda bonita Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Mira qué ritmo, su movimiento Oye, qué ritmo que a mí me fascina Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Pero qué rica en esa deuda Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Pero qué rica en esa deuda Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Pero qué rica en esa deuda Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Pero qué rica en esa deuda Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Yo te lo dije, que yo me llevaba a esa deuda Y que yo me llevaba a esa deuda Y que yo me llevaba a esa deuda Voy a abrir, voy a abrir Música 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 Música